Música Hola chicos y chicas como están? El día de hoy les traigo un maquillaje árabe y dramático Bueno espero que les guste Vamos a estar comenzando con una sombra un poco naranja como esta Esta es una sombra de farmacia Pero puedes usar cualquiera que tenga un parecido También estoy utilizando una cinta adhesiva para que se me haga mucho más fácil Y practico el maquillaje Lo vamos a estar aplicando lo que es en el hueso de la ceja o transición como le llamen Con una brocha grande Luego vamos a estar utilizando con esta brochita de Lour Que tengo aquí Vamos a estar usando la paleta de Too Faced Voy a estar usando unos tonos cafés que sean un poco más oscuros Y vamos a estar aplicando un poquito más abajo del primer color Eso nos va a ayudar pues a hacer un contraste de colores Y también para que nos dé un poco de profundidad a los ojos Música Vamos a usar la primera sombra y van difuminando poco a poco Hasta lograr el tono que ustedes deseen O hasta lograr el color que a ustedes más les guste Ahora voy a estar usando un corrector Este es el latte de Lour Con esta brochita sintética Y vamos a marcar Ok, aquí ustedes lo pueden hacer como un poco más recto O más ovalado Como ustedes gusten Ok, con un corrector o con un jumbo blanco lo pueden realizar Ahora de esta paleta de Too Faced vamos a tomar un color Que no sea tan claro Y lo vamos a estar aplicando ahí donde hemos estado usando lo que es el corrector Ok, a mí me gustó mucho este color porque la verdad no eran muchos colores claros Después estoy utilizando una sombra negra de la misma paleta de Too Faced Y lo vamos a estar aplicando bien pegado a la cinta Esto nos va a ayudar a hacer un mejor acabado Y luego vamos a realizar como una forma de V Hacia el borde del corrector Ok, luego después vamos a estar difuminando Y bueno, a la hora de difuminar fue más fácil mejor jalarlo un poquito el color negro Y bueno, de esta manera pues se hace más fácil Pero ya depende Si ustedes quieren hacerlo mucho más intenso lo pueden realizar Pero es un maquillaje dramático Ahora en la parte de adentro que es la parte del párpado móvil interna Pueden ustedes utilizar unos colores un poquito más brillosos Por ejemplo de esta paleta de Doll Station Son unas sombras muy brillosas, muy bonitas la verdad Y puedes aplicarla con los dedos o con una brochita sintética Se hace mucho más fácil la aplicación Así que de aquí lo que hice fue Utilizar un poco colores Como les digo Este es un color la verdad muy bonito Entre rosado y un doradito Algo así se ve Puedes incluso humedecer un poco tu brocha Para que la aplicación sea mejor Porque la verdad el acabado de estas sombras brillosas quedan muy bonitas ¡Gracias! Luego vuelvo a agarrar la sombra oscura Que viene a ser un cafecito oscuro Y vamos a aplicarlo encima Y vamos a empezar a difuminar nuevamente los colores Ahora voy a estar utilizando un brillito Puede ser el color que a ti más te guste Este de aquí es de Light Splash Y lo vamos a estar aplicando en la parte de las sombras brillosas Solamente en ese arquito nada más lo vamos a aplicar Ustedes pueden utilizar incluso un dorado Puedes utilizar una sombra satinada como tú gustes Aquí es depende Solamente yo lo quise usar Porque la verdad pues si quise hacer un maquillaje bien dramático Pues la verdad a mi me gustó bastante Los ojos si a mi me encantan marcarlo mucho Ustedes ya me conocen como soy yo Y bueno me gustó bastante poder ponerle este brillito Porque de esta manera resaltaba Y se veía mucho mejor el acabado del maquillaje ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora le vamos a poner lápiz negro en la línea del agua Puedes utilizar cualquier otro color Pero yo estoy utilizando este lápiz deluxe que es de Italia Bueno no sé realmente cuál es el nombre original Pero este lápiz la verdad me gusta mucho No tiene nada que enviarle a otro lápiz la verdad Este lápiz también vamos a estar pasando abajo de las pestañas Puedes incluso ya retirar las cintas si gustas Y vamos aplicando lo que es el lápiz negro Bueno ya depende si quieres aplicarlo mucho más intenso O más suave o solamente lo puedes hacer con sombra nada más Luego vamos a estar haciendo el delineado Puedes hacerlo con cualquier delineador líquido, gel Pero si quieres un acabado bien mate Pues también te recomiendo que utilices el gel O este delineador que es de NYX Que es en acabado mate Bueno lo que yo le puse luego para hacerlo Mucho más intenso en la parte de abajo de las pestañas Fue ponerle un poco de gel negro Y este gel es de YC Ok ya depende de ustedes si le pueden poner gel O si lo dejan solamente con sombra Pero si quieren un maquillaje bien duradero Pues te recomiendo gel Ahora voy a estar utilizando una sombra café también Esto lo voy a estar utilizando para poder sellar aún más el gel Incluso hice un piquito y hice la conexión con el rabito Como pueden ver con el corte donde saqué la cinta Ok esta sombra si me gusta aplicar Porque haces como tipo ahumado en las pestañas de abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a estar aplicando unas pestañas Estas pestañas son de Farah Son de Huda Beauty Y estas pestañas son muy bonitas A mi me gustan Creo que se han convertido en una de mis pestañas favoritas Y la verdad son bien bonitas Ok bueno luego vamos a estar utilizando un brillito doradito En lo que es Puede ser cualquier brillo chicas Este en el centro nada más Este de aquí es algo opcional Si es que ustedes lo quieren hacer o no Pero bueno Este es un look ya pasado chicas Yo lo había ya publicado en Instagram y todo Pero a veces hay maquillaje que no lo llego a publicar Pero como me habían estado pidiendo que Y si es que lo publicara Bueno lo tenía aquí guardado Así que este ya depende de ustedes Si es que le quieren poner el brillito o no Ok chicas Luego vamos a estar pasando máscara de pestañas Esta es la de Gauche Y bueno aquí si paso unas dos capitas más o menos Para que se puedan notar las pestañas Ya que en la parte de abajo hice un delineado más marcado Ahora el labial depende de cada una Yo ya le aplique uno que es muy suave Pero puedes aplicar bueno el que a ti más te guste Este es algo opcional Bueno chicas eso sería todo Espero que les haya gustado Este es un maquillaje que te lo tenía guardadito Pero lo quise publicar ya que me lo habían estado preguntando Si lo subía o no Así que chicas nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por verme Y si te gustó regálame un dedito arriba Cualquier petición Cualquier cosita Lo dejas abajo aquí en comentario Así que chicas nos vemos Bye bye Cuídense mucho ¡B Meine amigos! Bye bien Chegando Cualquier Cualquier Así que Cualquier